No, no, no señor, pero esto es increíble. Pero miren este influencer. Como sin familia, mira, mira, mira eso. Pero mira como come. Javi, pero come el paso, mijo. No, 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 no. ¿Dime? Esto es increíble, miren eso, esta influencer comiendo aquí atrás. Génesis no haga eso. Tú pones como sin familia ahí sentado, comiéndose. Génesis. Entonces le llaman chivo a la engrasada. Chivo visado con pregón. Me cogió de tarde. Quería visitar a mi mamá y a mi papá. Y me cogió de tarde y tengo que trabajar. Pero está buena la comida. Tú sabías que bueno ligar lo rico con lo bueno. Y de ahí sale la ricura. Ay, la ricura. Con mi papá, que te va a anugar. A mí me gusta la carne. Ay, qué bueno, que le lluvan. Yo trabajo en eso. Para darme los placeres de la vida. Y a mí me gusta comer. Y comérmelo todo. Ay, qué bueno. Sí, me gusta la carne.